¡Vamos! ¡Vale, mi viejo! ¡Se me dedica a 10! ¡Izquierda! ¡Izquierda, Kini! ¡Fuerte! ¡Vale, mi viejo! ¡Vale, vale! ¡Una vez! ¡Oye, oye, güey! ¡Léguele, Julio! ¡Léguele! ¡Kini, izquierda! ¡Kini! 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 ¡Tírala, tírala! ¡Fuerte, Kini! ¡Buenas! ¡Michael, Mimi! ¿No tiene portero? ¡Sí, sí tiene! ¡Vamos bien para que no quedemos así! ¡Cierre, Kini! ¡Cierre! ¡Fuerte, Polvo! ¡Sencillo, la viendo, rápido! ¡Vale, derecha! ¡Borre, borre! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Déle, pues! ¡Vale, déle, déle! ¡Súbásela, súbásela! ¡Déle, subásela! Falta a la izquierda! ¡Vale! ¡Vale, Ló! ¡No, Dios! ¡Ele, le pegó mal! ¡Ya! ¡Udi! ¡Ele, la falta! ¡Vamos, Palmo! ¡Viene igual! ¡Vete el uno! ¡Vamos! ¡Bien, quedá con él! ¡Sigue con él! ¡Vale, Sarra! ¡Fuera! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Cámbialo! ¡Voy, marcalo más cerca! ¡Vimi, tíralo! ¡Suerte! ¡Vale, vale! ¡Súbale, pues! ¡Súbale! ¡Voy, Kini! ¡Cámbiala! ¡Kini! 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 ¡Cámbiala! ¡Várquelo bien! ¡Quedá con él! ¡Quedá con él! ¡Quedá con él! ¡Vale! 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 ¡Viene! ¡Tienes que mirálo! ¡Abráselo! ¡Dese la garza! ¡Venga! ¡Sí! ¡Créeme! ¡Créeme! ¡Vamos, Palmo! ¡Sacaba, Pueblo! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Jóbalo, gente! ¡Muy rápido! ¡Jóbalo! ¡Aprende! 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 ¡Eso es! ¡Kini! ¡Balance! ¡Balance! ¡Hágalo bien! ¡Fuerte, Palmo! ¡Fuerte! ¡Esa es! ¡Farta! ¡Muy bien abierto! ¡Váyan de afuera, conmigo! ¡Cierre, Juli! ¡Cierre, Juli! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kini! ¡Ven vivo el balance! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, con uno! ¡Julian, con Meudi! ¡Judi, sáquenlo! ¡Méudi, yéselo, yéselo, yéselo! ¡Déle, pues! ¡Déle, pues! ¡Déle, pues! ¡Déle, pues! ¡Déle! ¡Déle, pues! ¡Déle! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vuelva! 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 ¡Déle! ¡Vale, su dale! ¡Está bien ubquito! ¡Vuelva! ¡Hay que perder la banta, Tiri! ¡Vamá a la madre! ¡Véle! ¡Mirala, carron! ¡Vuay! ¡Voy! 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 ¡Vale! ¡Vale, bro! ¡Vale! la gente le duele y salte papi oye acá la vieron oye 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 el tiempo para mí los profes está en el piso el jugador oye 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 párelo pues entonces oye si está hablando él que es que para los hermanos ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ¡Arkeine! ¡Arkeine! ¡Afuera! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! ¡Quite! ¡Quipe! ¡ playthrough! ¡Voy! ¡Fuerza! ¡Voy cero, tranquilo! ¡Fuerza! 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 Quini balance, quini balance, quini balance, vamos, golazo, paté, paté, coge la marcha, vale darza, vale darza, cero, cero, quedan 12.40, gota. Gol de Kini, gol de Kini, 1-0 1-0 para Futo Gol de Kini, gol de Kini, gol de Kini, gol de Kini Gol de Kini, gol de Kini, gol de Kini, gol de Kini Gol de Kini, 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 gol de K ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Ay, buena zarita! ¡Aquí va! ¡Ahí está! ¡Fuerte! ¡Vengan! 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 ¡Vengan, Pablo! ¡Viene Pablo! ¡Tiño alution! ¡Fuerza! 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 ¡Vale, vale un quito! ¡Hugo! 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 ¡Está llegando mi mierda! ¡Sas uno siempre! Tiempo de fútbol Tienen ocho treinta a uno cero ¡Fuerte! 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 El Julián Izamora Se golpeó con la malla a la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arley Porcini Arley Gol de Hugo, pasos 1-1 1-1 gol de Hugo Gol de Hugo Gol de Hugo Gol de Hugo Siete 4-0 40 Si no me la cambio, becoví, estoy como un loco Ve lo ecuardo Ve lo ecuardo Ve lo ecuardo Ve lo ecuardo Cuatro faltas para FUTO, una para la banda de Krisma FUTO, 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 FUTO FUTO, 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 FUTO FUTO, 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 FUTO FUTO, 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 FUTO FUTO, 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 FUTO FUTO, FUTO, FUTO FUTO, FUTO FUTO, 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 FUTO ¡Fuera Chiqui! ¡Fuera Chiqui! ¡Fuera y más игра! ¡Fuera Chiqui! ¡Fuera Chiqui con esta espalda! ¡Fuera Chiqui con la mano! ¿Se cortó ya el gano!? ¡Viva! 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 Volvieron Kini y Sarra, salieron Mateo y Arlego. Tranquilo, cierre un pasito. ¡Aquí, a la derecha! ¡Aquí, a la derecha! ¡Aquí, a la derecha! ¡Está subiendo la jugada, papi! ¡Es lo mismo y la toca, huevón! ¡Eso, eso! ¡Eso, señor! ¡Eso, señor! ¡Aquí, a la derecha! ¡Aquí, a la derecha! ¡Aquí, a la derecha! ¡Bueno, Michael! ¡Vale, mi negro! ¡Vale! ¡Aquí, a la derecha! ¡Aquí, a la derecha! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Sube! ¡Voy, voy! ¡El expres, el expres! Hugo, sacalo un poquito. ¡Vá, metela, vá, metela! ¡Tapen al portero si Chiqui la va a patear! ¿Con Chiqui? No, no, sí, sí. ¡Vaya, abrace! ¡Vaya, abrace! ¡Viene Julián! ¡Así es! ¡Así es! ¡Querra el medio, Sarra! ¡Está buena, Chiqui! ¡Está buena, Chiqui! ¡Mora, mora! ¡Voy! ¡Quieres, quieto, quieto! ¡Quieres, quieto, quieto! ¡Vamos, vamos! ¡Se imploro en los ojos! ¡Buenos, malos! ¡Vamos, pasare! ¡Vamos, se mismo y meten! ¡Vamos! ¡Vamos, salimos! y 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 toro hermano 3-2 en faltas 3-2 marcador 2-2 y 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 ¡Fuera! ¡Fuerte Pablo! ¡Fuerte Pablo! Muy bien Meudi, muy bien Michael otra vez ... ¡Ahhh! ¡Maito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juego a la marca! ¡Está ahí último! Cerra, cerra. Párenlo, párenlo. Párenlo. Párenlo, párenlo. Párenlo, párenlo, pues. Pidimos tiempo y todo, hermano. ¡Pero si te pidieron el tiempo a vos! ¿A quién se le pide el tiempo, pues, huevo? ¡Párenlo, párenlo! ¿Y qué pues te pide a vos, no a él? ¡Párenlo, párenlo! Ya, ya, ya. ¡Guau, azul para Julián! ¡Guau, azul para Julián! ¡Guau, azul para Julián! 5.40 quedan. El cobro se tiene que ir a los dos. ¡Vamos! Ahora si es el tiempo Profe. Ahora si es el tiempo Profe. Tiempo. Pascuala lo pidió. Pascuala lo pidió hermano. Pascuala pidió el tiempo. Pascuala pidió el tiempo. Ahí está grabado. Pascuala pidió el tiempo. Pascuala la palla. Pascuala el tiempo. Pascuala, pascuala. Pascuala! 3 a 2 gana Krisma parcialmente Quedan 5 a 22 3 a 2 gana Krisma parcialmente 5 a 2 gana Krisma parcialmente 4 a 30 gana Krisma parcialmente 4 a 3 gana Krisma parcialmente 5 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 a 3 gana Krisma parcialmente 6 a 3 gana Krisma parcialmente 6 a 3 gana Krisma parcialmente 6 a 3 gana Krisma parcialmente ¡No se paga! ¡Pare lo que no se paga! ¡Dale con el tiempo! ¡Pare lo que no se paga! 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 ¡Oye, Mimi! ¡Mimi! Han 40 segundos ¡Mimi! 30 segundos ¡Oh! ¡Fue que rápido! ¡Mire Lio! ¡Work! ¡Calmao! ¡Muerte! 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 Solo, solo ¡Ué,uéle que ya acabó! ¡Me cago! ¡Calmao! 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 ¡C Servis! Ya acabó programs que se acabó, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Aguá! ¡Aguá!